Salud Madrid El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta sucedad, basura de la alta sucedad No se puede confiar en nadie más Alta sucedad, alta sucedad No, no se puede confiar en nadie más En nadie más Baby, tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo, nadie lo respetará Es un chico muy malo Es un chico muy malo, se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo Alta sucedad, basura de la alta sucedad No se puede confiar en nadie más Alta sucedad, basura de la alta sucedad No se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenar de la mujer Por ahora no les debo ni la obra Oh baby, me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta sucedad, alta sucedad Alta sucedad, basura de la alta sucedad Basura de la alta sucedad Alta sucedad, 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 basura de la alta sucedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!